Ya ves que andó la vecina, tengo un lindo prisionera Será preciso que sepas, que no es un jeca delante, vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, me diga entre la maleza, ahorita se trae el vuelo, llega el punto de una gloria No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza, o sobre tu pecho, o sobre tus alas vueltas Yo cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezca, detrás del agua más dura, de la semilla más presa No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza Posarte sobre mi pecho, o sobre tus alas vueltas Yo cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezca, detrás del agua más dura, de la semilla más presa No te dejes a ver si yo, agobiar por la tristeza Gracias por ver el video.